Volvemos nuevamente con más información, disert del cronista municipal de Centro, Genaito Rucos, Arabia, conferencia sobre la historia general de Tabasco. Exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Máxima Casa de Estudios de los Tabasqueños, asistieron a la conferencia Historia General de Tabasco, que disertó el cronista municipal de Centro, Genaito Rucos, Arabia, a fin de aclarar ciertas dudas y conocer aspectos históricos de la geografía y personajes que influyeron en la independencia del Estado. Durante la charla que tuvo lugar en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicel Cámara, Torrucos, Arabia, abarcó diversos temas, entre los que se destacan los primeros pobladores, así como el significado del nombre de Tabasco. En la historia de Tabasco, una de las cuestiones que más se pregunta a la gente es qué significa Tabasco. José Narciso Rovirosa Andrade llegó a la conclusión que venía de la palabra Tlapalco, lugar húmedo. Un doctor Beren que anduvo investigando por aquí, Tlapalco, que significa Nuestro Señor de los Ocho Leones. Han estado de acuerdo con Marcos E.B. Serra y simplemente dice que viene de Tlapalco, lugar que tiene dueño. El conferencista platicó sobre los principales acontecimientos de la historia y su impacto en la economía, religión y organización social, donde mencionó que la UCAT contribuyó a que el índice de mortalidad en la población descendiera. Cuando se inicia la escuela o facultad de medicina de la UCAT y que empiezan a salir los médicos de ahí y desparramarse por todo el territorio, el índice de mortalidad disminuyó enormemente, tanto el índice de mortalidad infantil como la mortalidad general. Eso es una de las grandes y quizás la máxima aportación de la Universidad Juárez, la Escuela de Medicina. El cronista dio un breve recorrido por las diferentes épocas, desde la prehispánica, con las diferentes civilizaciones, la conquista, la época de la colonia, la virreinal, hasta cuando se declara la lucha independiente de Tabasco, el 8 de septiembre de 1821, con el Plan de Iguala. Informo para Radio ITV UJAT, Estefany Pérez.